Hola, ¿qué tal? Buenos días. Déjame decirte una cosa. Cuando pensamos en los errores que cometen los empleados dentro de nuestra empresa, ¿cuáles crees que son las razones de esos errores? ¿Por qué alguien comete una equivocación? Yo creo que es fundamentalmente por tres razones. La primera sería porque no sabe hacerlo bien, no sabe hacer bien su tarea o su trabajo. Y cuando alguien no sabe hacer algo bien es que necesita formación. Y el responsable de darle formación es su jefe. La segunda razón por la que alguien puede equivocarse es por no disponer de los medios necesarios para hacer su trabajo bien hecho. Le faltan instrumentos, le faltan herramientas, le falta equipo. ¿Y quién es el responsable de suministrarle todas esas cosas? Ese es su jefe. Pero imaginemos que alguien sabe hacer bien las cosas, lo hemos formado adecuadamente, le hemos dado los medios necesarios, y también se equivoca. Y se equivoca porque no quiere hacer las cosas bien. Y el no querer hacer las cosas bien, a pesar de saber hacerlas y de tener los medios necesarios, puede ser por dos razones. La primera, porque no se siente suficientemente motivado, no sabe cuál es el sentido de su trabajo, no sabe para qué hace las cosas y por lo tanto no tiene interés. Y el responsable de darle motivación, horizonte y sentido es el jefe. Pero finalmente supongamos que le hemos dado formación, le hemos dado medios, y que realmente le hemos orientado, le hemos motivado y le hemos dado las razones por las que él está haciendo ese trabajo. Y sigue sin querer hacer las cosas bien. Es en ese momento cuando tenemos que plantearnos por qué esa persona sigue en la organización. Y el único responsable de que esa persona siga en la organización es efectivamente el jefe. Por lo tanto, el jefe es el auténtico responsable de que un trabajo esté bien hecho o que una persona cometa un error. Y sería bueno en cualquier caso que antes de llegar a ese último extremo de prescindir de esa persona dentro de nuestra organización, el jefe haga un profundo análisis. Cuando alguien no hace las cosas bien, le he formado, le he dado los medios, le he suministrado de horizonte y de motivación para hacer las cosas bien. Solo después de hacer ese autoanálisis es cuando deberá tomar la decisión de prescindir de ese empleado. Bueno, esto es lo que quería traerte hoy para esta, yo creo que interesante reflexión. He querido venirme al Puente de la Magdalena, que es un magnífico exponente del románico de Pamplona y que además es un punto clave del Camino de Santiago a su paso por nuestra ciudad. Pues que pases un buen día y que tengas una magnífica semana. ¡Gracias! ¡Gracias!